¡Hola villanos! Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer una sesión que es súper, súper, súper sencilla. Básicamente va a ser una sesión en la que no vamos a usar nada de material de estudio. Va a ser una sesión en la que vamos a utilizar cosas que perfectamente podemos encontrarnos por casa. Vamos a utilizar materiales muy sencillos que podamos encontrar en casa fácilmente y bueno, ya vais a ver que es de lo más fácil. Así que ¡vamos allá! Como veis, lo primero que estoy haciendo es preparar el escenario. Ya sabéis que esta mesa me encanta, así que voy a ponerla delante de la ventana. Pero no voy a usar la luz del exterior, así que voy a bajar las persianas para que no entre absolutamente nada de luz. Como veis, nos hemos quedado un poquito a oscura, pero bueno, voy a encender esta luz para que, bueno, pues para que podáis ver lo que voy haciendo un poquito. Luego la apagaré a la hora de hacer la fotografía. Y lo que vamos a usar como fuente de luz principal van a ser estas velas. Yo, sinceramente, he buscado todas las velas que había en casa, incluso todos los soportes. Ya veis, esto es una manualidad que yo hice. Y bueno, aquí podéis ver todas las velitas que he encontrado por casa para poder hacer esta fotografía. Ahora lo que toca es encenderlas. Tened cuidado con las cosas que hayas cerca de las velas, llámese cortinas, telas o, bueno, cualquier cosa. Como veis, todas estas velas van a ser la fuente de luz que nos va a iluminar en nuestra fotografía. Como seguramente ya habréis supuesto, van a ser fotografías en clave baja. Es decir, fotos con muy poquita luz, oscura, con negro y bastante contraste al ser, bueno, pues una luz tan puntual. Si es verdad que tenemos el inconveniente de que la persiana no cierra del todo y tenemos pues algunas lucecitas como las que me estáis viendo ahora mismo en la cara y veis en la mano. Entonces vamos a intentar evitarlas porque la persiana no cierra más. Que incluso una de las soluciones sería pues básicamente poner algún tipo de tela o algo así en eso. Bien, lo he separado un poquito de aquí porque quiero tapar esos agujeritos y voy a colocar estas dos puertas. Por lo menos no nos van a incidir donde nosotros queremos hacer la fotografía. Como veis, lo que he hecho ha sido colocar esas puertas delante de la ventana y un poquito sí que nos ayuda. Así que vamos con la sesión. Para esta sesión voy a utilizar mi nueva Sony A7 III. La verdad es que la he usado muy poquito en estudio y bueno, quiero sacarle todo el partido. Para esta sesión el único objetivo Sony que tengo es el 50mm 1.8. Y bueno, por ahora va estupendamente y conforme vaya vendiendo equipo Canon pues me iré comprando pues más accesorios. Bueno, por supuesto como estoy yo sola tengo que poner la cámara en un trípode. Al principio tuve problemas con el enfoque porque claro, al no estar yo delante de la cámara era muy complicado enfocar. Entonces yo lo que iba haciendo es enfocar en las velas pero claro, aún así había algún problema que otro. Así que lo que hice fue colocar algo que me sustituyera, en este caso es esta bombilla de luz LED, lo puse a la altura a la que yo más o menos iba a estar colocada y eso es lo que enfocaba en la cámara. Luego obviamente puse un retardo de entre 5 y 10 segundos, quito la bombilla y me coloco yo. Al final opté por investigar cómo podía conectar la cámara al móvil y sí que se puede y la verdad es que fue muchísimo más sencillo. Si queréis que os cuente cómo conecté la cámara al móvil para poder hacerme este tipo de fotos ponédmelo abajo en los comentarios. Y bueno, ya que estamos no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal si así lo creéis conveniente. Y bueno, estos son los resultados de la fotografía que pude hacer. Bueno chicos, ya habéis visto que es súper, súper fácil este tipo de sesión. Incluso si no tenéis velas en casa siempre podéis ir a algún bazar o a algún supermercado y comprarla. Ya veis que ha sido así de fácil. Así que nada chicos, muchísimas gracias por haber estado ahí. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo y que paséis una felicísima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!